Vamos a darnos un poco de brío que en 30 minutos empieza la función. No, lo que empieza son las clases de bauxata. ¿Bauxata? Bauxata. Ya está. ¿Estáis listos? Sí. Venga. Hoy me dio por recordar y preguntar por qué un día te fuiste. Van tres semanas sin hablar y hasta olvide lo que prometiste. ¿Pa' qué olvidar el pasado? Mejor mira pa' otro lado. No encuentro palabras que nos hayan borrado. Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Y aunque no me elijas, yo aquí vuelvo a buscarte. Yo solo pienso el día en que te vuelvo a ver. Es muy loco que yo quiero olvidarte. Te confieso que aún voy vivo con el miedo a perderte. De verte, quédate, ni se has olvidado. Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Es loco que yo quiero olvidarte. No quedan más minutos, me quedé sin latidos. Que si un corazón se ha partido, son locura con bauxata. Si miras atrás al pasado, ¿cómo te iba a perder? Como nadie me ha explicado que esto me iba a doler. Si las historias acaban, ¿cómo la que contas? ¿Cómo vuelvo atrás pa' tenerte? Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Y aunque no me elijas, yo aquí vuelvo a buscarte. Yo solo pienso el día en que te vuelvo a ver. Es muy loco que yo quiero olvidarte. Te confieso que aún voy vivo con el miedo a perderte. De verte, quédate, ni se has olvidado. Es que si no me voy contigo, ¿cómo me voy a perder? Es loco que yo quiero olvidarte. Es loco, es loco que yo quiero olvidarte. ¿Por qué querés verme loco? Si fue